La jornada 13 de la tercera división trajo a la capital de Coahuila a los Broncos de Linares para enfrentar al invicto Saltillo Soccer, quien busca mantener el top 5 del grupo 12. Los visitantes le cedieron el balón a los blanquiazules en el primer tiempo, quienes dominaron la mayor parte, y Juan Carlos Medina coronó una gran jugada para marcar el 1 por 0 y así irse al descanso. Ya en la parte complementaria, el dominio local continuaba y Juan Tobar coronaría una gran jugada colectiva de Saltillo Soccer y con un punterazo mandó el esférico a las redes para el 2 por 0 y prácticamente sentenciar la victoria. Y cuando parecía que así terminarían las cosas, en los minutos finales del cotejo, Juan Carlos Medina levantaría la mano como la figura del partido al anotar su doblete y cerrar el score 3 por 0 a favor de Saltillo Soccer. Con este triunfo alcanzan las 26 unidades que los colocan cuartos en la tabla general y el único equipo que no conoce la derrota en 13 jornadas. Ahora los pupilos de Joel de León se concentran para una difícil visita a Tampico a enfrentar al equipo de Celestes Fútbol Club el próximo domingo. Con imágenes de César García, para el CG Deportes, Jimmy Morales.